Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal. Soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana. Comenta, comparte y dale me gusta a los videos. Comenzamos. Para ti signo de libra en esta maravillosa semana te dice el tarot. Ha llegado el momento de ser consciente en cómo vas a invertir, gastar, ahorrar y generar tus ingresos. Es muy importante que te apegues a una persona que tenga conocimientos en administración de empresas, en ahorro y siga sus pasos. Ha llegado el momento de que toda esta dicha, esta prosperidad que ha llegado a tu vida la empieces a administrar de una manera consciente e inteligente para que tengas grandes triunfos a lo largo de este maravilloso año. Tienes que empezar esta semana. En el negocio y en la prosperidad te dice el tarot. Se terminaron los problemas, se terminó la mala racha de aquí en adelante. Éxito, prosperidad. Van a venir algunos detalles, algunos puntos importantes, pero tú tienes la inteligencia y la experiencia para poderlos resolver inmediatamente. Ya no necesitas que alguien te solucione el problema. Tú solo y confiado con la experiencia de los problemas que has solucionado atrás en tu negocio y en tu trabajo vas a poder con este paquete. Se terminaron los conflictos, el cielo está despejado, las posibilidades de que salgas adelante son muchas, pero depende de ti cómo empieces a generar, cómo comiences a guardar, a invertir ese dinero que por derecho divino te corresponde y hoy te está llegando. Aquí en el amor te dice el universo por medio del tarot. Tú no necesitas que te sugieran, tú no necesitas que te ayuden a tomar decisiones en el amor, en esta nueva relación en la cual tú te estás dando la oportunidad de vivir. No necesitas que los demás opinen, tú solo puedes tomar tus decisiones. Así que ha llegado el momento de poner un pare definitivo a las personas que se quieran meter en esta nueva relación. No lo permitas, solo tú sabes qué es lo correcto y sabes qué es lo que te está dando una satisfacción y así debes de continuar. Si te encuentras en una relación de matrimonio compartiendo tu vida con alguien, te dice el tarot. Ha llegado el momento de defender tu matrimonio, de defender lo que es tuyo y lo que has construido por derecho divino. Tú y tu pareja son uno solo para poder salir adelante ante el mundo. No necesitan nada más más que estar unidos entre ustedes porque economía la hay, negocio lo hay, el trabajo lo hay. Únicamente necesita que empiecen a vivir en el amor, comprensión, tolerancia y respeto en la relación. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el tarot, ha llegado el momento de defender tu creencia, de defender tus emociones, de restaurarte física, mental y espiritualmente. Ve a un spa, consiéntete, métete a clases de yoga, de meditación, relájate, encuéntrate a ti mismo, a ti misma, para que cuando el universo te ponga una persona sea la indicada en la cuestión del amor. Ahorita voy a darte los puntos importantes de la suerte en tu vida para esta semana, pero antes quiero invitarte a que si tú deseas una consulta personalizada o ampliar esta consulta, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales que están en la caja de descripción. Para tu suerte esta semana Libra, tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. El día lunes levántate con todo ese entusiasmo, con todo ese amor, con toda esa energía de salir adelante. Tu número de la suerte es el 6 y el color que te va a ayudar a que esa prosperidad continúe y esa buena suerte esté de tu lado, es el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.